Vallejo no quiere saber nada, el primer tiro libre peligrosísimo para el equipo de Galácticos. Muy parecido a Suazo, hay que decirlo, por eso me imagino que le puso el chupero. Claro que sí, usted adivina muy bien. Mire aquí Mina que ya está pidiendo la pelota, le quiere pegar al arco, tiene un hambre de gol este muchacho, no le cuento. Le digo Marquitos, Mina tiene una verdadera bazooka. Veamos, veamos Andresito, usted se me adelanta, no lo ha visto patear ni una vez. ¡Viene el remate! ¡No! ¡Gol! De Ricardo Bravo me parecía, qué terrible la reacción del arquero Alessandro. Vamos a ver la reiteración, mire acá, por favor, acá el golero Swasti, mire, no, tremendo el blooper de Swasti. Se la llevó a...